¡Ya! ¡Casi es hora de la fiesta de cumpleaños Chucky Jeans de Estrellas del Rock! Si es tu cumpleaños, dirígete al salón de eventos. El espectáculo comenzará en solo unos minutos. ¡Micrófono uno! ¡Micrófono uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Micrófono uno! ¡Listo! ¡Micrófono dos! ¡Micrófono dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Azima huye el gato! ¡Micrófono dos! ¡Adiós! ¡Micrófono tres! ¡Hola! ¿Qué es eso? Creo que hay que recalibrar el micrófono tres. ¡Micrófono tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mucho mejor! ¡Perfecto! ¡Revisión completa! ¡Ahora que comience el show! ¡Gracias, Larry! ¡Ahora continuemos! ¡Damas y caballeros! ¡Lo que todos estaban esperando! ¡La fiesta de rock de cumpleaños incomparable! ¿Están listos? ¡Aquí están! ¡Chucky Chips! ¡Pues, eh... ¡Qué extraño! ¡Lo siento, amigos! ¡No sé qué está pasando! ¡Se supone que Chuck E. debería estar aquí! ¡Pero yo...! ¡Oye, presentador! ¡Hola, Steve! Chuck me pidió que les dijera que todavía no está listo. Dijo que saldrá en un momento. Chuck quería que saliera a animar al público. ¡Oh, ya veo! Bien, amigos, sin más preámbulos, aquí está para animarlos... ¡Steve Waters! ¿Qué tal? Antes de que Chuck venga a celebrar su increíble fiesta de cumpleaños del rock, tengo una canción para ustedes sobre mi color favorito. Y es... ¡Así! ¡Ja, ja! ¡Yeah! ¡Es ese! Ahora, vamos con todo, muchachos. ¡Un, dos, tres! Voy a rockear, voy a cantar Todo sucio, verde, al colorear Y el verde no me gusta Yo amo el azul Estamos colorando El negro favorito Y cuando un cielo había que pintar Yo soy El color azul Y yo amo el azul Quiero azul Tango azul Solo azul Quiero azul ¡Tango azul! ¡Tango azul! Muy bien, soy Tenemos que pintar este lugar antes de que comience el espectáculo de cumpleaños del rock Recuerden, la seguridad siempre tiene que ser primero Entiendo, Hank Ya podemos empezar a pintar Chuck y Cheese va a llegar para festejar con las estrellas de rock del cumpleaños En ese caso tenemos que construir otra plataforma de seguridad Necesito 30 metros de cable 35 rollos de cinta Tijeras, pegamento para carpintería Y un frasco de mantequilla de maní ¿Y por qué un frasco de mantequilla de maní? Tengo hambre ¡Ay, Hank! Tenemos que comenzar Puedes comer luego ¡Soy! Explícame por favor ¿De qué martillos estás hablando? No puedes iniciar un proyecto con el estómago vacío ¿Y si me mareo y me desmayo por la falta de energía y un terrible dolor de estómago? ¿Pero qué mira eso? Ah, disculpen chicos, pero estoy perdido ¿Podrían decirme cómo llegar a la corriente del Pacífico Norte? ¡Eh! Lo siento No somos de esta región De hecho no sé ni cómo llegamos hasta aquí, señor Me llamo Todd Todd la Tortuga Está bien Solo quería llegar a Chucky Cheese's Mi primo Teddy va a celebrar su cumpleaños ahí ¿Así que te llamas Todd? ¿Y tu primo se llama Teddy? Sí ¿Todos los nombres de tortuga empiezan con la letra T? Pues déjenme ver En mi familia tenemos a Teddy, Tommy, Tabata, Tate, Tana ¿Sí? ¿Todos empiezan con T? Ah, sí Y a la tía Ruth Ah, adiós Ah, eso fue raro ¡Sí! No tenía idea de que Ruth se escribía con T No, me refería a que estamos bajo el agua y... Ah, no importa ¿Cómo salimos de aquí? Buena pregunta, Zoe Un momento ¿Pero qué es esto? Ah, Hank, ¿crees que sea seguro tocar eso? Tranquila, Zoe Ahora ¡Uno, dos, y tres! ¡Ah! 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 Ahí están, estrellas del rock Los he estado buscando por todas partes ¿Ya llegaron todos? Si pueden oír el sonido de mi voz, levanten la mano derecha Muy bien, ahora la mano izquierda ¡Ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Ahora saquen la lengua! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo quería ver si eran capaces de hacerlo Se ven muy graciosos haciendo eso ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues Chucky Cheese está por llegar aquí a celebrar con ustedes Pero antes de que llegue, tenemos que demostrarle que están listos Esperen Esperen ¿Sí están listos? ¡Ja, ja, ja, ja! Dije ¿Sí están listos? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Para que Chucky Cheese venga a acompañarnos Necesitamos que todos digan Chucky es rock La espera terminó, estrellas del rock Con ustedes, el ratón, rey del rock Chucky Cheese ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de la fiesta, estrellas del rock! Todos están aquí Gracias por venir a celebrar tu cumpleaños con nosotros hoy ¿Estás listo para que comience la fiesta? Estuvo bien Pero creo que lo pueden hacer mucho mejor Dije ¿Están listos para el rock? ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Excelente! Oye, Chucky Ya es hora del pastel ¡Ja, ja, ja! Hola, Monch No, todavía no Avísame cuando ya sea hora Claro, amigo Muy bien Estrella de rock del cumpleaños ¿Dónde estás? Si es tu cumpleaños Y solo si es tu cumpleaños Ponte de pie ¡Quiero conocerte! ¡Allí estás! ¡Hey! ¡Qué gusto conocerte! Estoy feliz de que celebres con nosotros hoy ¡Venga en esos cinco! ¡Es su cumpleaños! ¡Perfecto! Amigos, ¿saben qué hora es? ¡Es la hora del rock! ¡Así es! ¡El concurso de guitarras de aire! Hola, ¿les importa si toco con ustedes estrellas del cumpleaños? ¡Hey! ¡Hola, Jasper! Bien, vamos a comenzar esta fiesta de guitarras de aire Pero queremos que todos participen ¡Vamos a ver cómo toca la guitarra de aire! ¡No sabes tocar la guitarra de aire! ¡Sólo haz lo que hago yo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Eso es tocar la guitarra! ¡Rock and roll! ¡Eso estuvo maravilloso! ¡Hola, Chucky! ¡Hola, Helen! ¿Cómo va todo? ¡Todo de maravilla! ¿Ya viste lo que hice? ¡Ah, no estoy seguro! ¡Es mi nueva tiara! ¿Te gusta? ¡La hice sobre mi mantel! ¿Pastel? ¡No, Monch! ¡Mantel! ¿Hiciste un pastel? ¡No! ¡Hice esta tiara! ¡Eh! ¿Quién querría comer una tiara? ¡Chucky! ¿Dónde está el pastel? ¡Tengo hambre! ¡Un par de minutos más, Monch! ¡Oh! ¡Me voy a jugar a Angry Birds! ¡Oye, Helen! ¿Qué opinas si le damos a la estrella de Rock del Complea? ¡Un cumpleaños, su sorpresa especial de cumpleaños! ¡Por supuesto, Chucky! A nombre de todos aquí en Chucky Cheese's, queremos darte tu propio medallón de la estrella de Rock del cumpleaños! ¡Ahí tienes! ¡Alrededor de tu cuello! ¡Oye, se te ve increíble! ¡Oh! ¡Yo quiero uno de esos! ¡Se vería bien con mi tiara! ¿Verdad que sí? ¡También queda muy bien con mi bigote! ¡Te queda muy bien, Pascuali! Pero, ¿tu cumpleaños no fue hace algunos meses? ¡Sí, pero lo uso todo el año! ¡Buena idea! ¡Me parece que todas las estrellas del rock se ven muy bien con sus medallones! ¡Un aplauso para ellos! ¡Helen, asegúrate de que todos estén listos para lo que sigue! ¡Claro que sí! Y Pascuali, asegúrate de que las velas estén listas para él, ¿ya sabes qué? ¡Con mal tu gusto! ¡Mientras ellos hacen eso, tengo una idea! ¡Va a ser divertido! Bien, voy a trazar una línea invisible justo a la mitad aquí Necesito dos grupos, uno de cada lado Ahora, si están por aquí a mi derecha, quiero que griten ¡Cumpleaños! ¡Vamos a ensayar! Cuando los señalen, todos griten ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Buen trabajo! Ahora, los que están a mi izquierda van a gritar ¡Rock! Cuando los señalen, todos griten ¡Rock! ¡Rock! ¡Bien! ¡Veamos! ¿Quién puede gritar más fuerte? ¡Cumpleaños! ¡Rock! ¡Cumpleaños! ¡Rock! ¡Cumpleaños! ¡Rock! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Hey, disculpa, Chucky! No quisiera interrumpir la diversión Pero no encuentro las velas para el... Ya sabes qué, de cumpleaños ¡Ay, no! Chucky, aquí está Jasper Pero no encuentro a Monch en ninguna parte Y alguien ha estado mordiendo mi sombrero ¡Mira esto! Tenemos que encontrar a Monch Y yo tengo un plan Cuando cuente hasta tres, todos gritamos ¡Hora del pastel! ¿Listos? Uno, dos, tres ¡Hora del pastel! Al fin Creo que no nos escuchó ¡Gritemos más fuerte! Uno, dos, tres ¡Hora del pastel! ¿Eh? Ah, ah, hola a todos Creo que encontramos las velas perdidas, Pascuali Ah, perdón Creí que estas eran para mí Tengo tanta hambre Ay, perdón por lo de tu sombrero, Jasper Ay, mi sombrero Muy bien, Monch Tenemos una cosa más que hacer ¡Es hora de cantarle feliz cumples a nuestra estrella de rock del cumpleaños! Al final de la canción, apaga las velas y pide un deseo Yo deseo un pastel Cumpleaños feliz ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso es! ¡Te deseamos a ti! ¡Perfecto! ¡Qué buena forma de apagar esas velas! ¡Oye! Ni siquiera se pudieron defender ¡Ja, ja! ¡Es hora de que todos cantemos! ¡Ya conocen esta canción! ¡Es la canción del cumpleaños de Chucky G's! ¿Quién está listo? ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Digo feliz! ¡Y tu cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 ¡Ahora aplaudir! ¡Muevan los pies! Eres estrella aquí con Chucky G's ¡Tu cumpleaños es y sea feliz! La guitarra toca sin parar Porque hoy tú eres especial Eres estrella aquí con Chucky G's ¡Tu cumpleaños es y sea feliz! La guitarra toca sin parar Porque hoy tú eres especial ¡Digo feliz! ¡Y tu cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 ¡Feliz cumpleaños de Chucky! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Muchas gracias estrellas de rock del cumpleaños! ¡Son unos expertos en rock! Espero que disfruten el resto de la fiesta Coman pastel y jueguen muchos juegos Antes de que se vayan Vamos a tomarnos una fotografía juntos ¿Sí? ¡Ja ja! ¡Una felicitación más de todos nosotros aquí en Chucky G's ¡Feliz cumpleaños! Espero que disfruten el pastel ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vemos en un rato! Gracias por venir a Chucky G's A celebrar tu cumpleaños como una estrella de rock Recuerda No solo celebramos cumpleaños Puedes volver a celebrar con nosotros cuando quieras Cualquier día es un buen día para Chucky G's Donde los niños pueden ser niños ¡Nos vemos pronto!